¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hace años, yo venía hace mucho tiempo viniendo, haciendo promos y ahora claro, se viene como a dar todas estas instancias tan importantes claro, el Vive, un escenario bueno, una hora buena, el MGMT, bueno y todos los lugares fui a tocar a Tijuana, estuve también en Monterrey, los lugares que está el norte, yo quería ir mucho al norte, también fui, entonces eso también fue como un logro nuevo que súper contenta y eso, o sea, muy muy contenta con México, quiero seguir viniendo y ya empezar a trabajar un disco nuevo para poder traerlo así. Yo ando viniendo pero por ejemplo esta vez me quedé un medio y medio y la vez anterior también como que vengo por periodos, como decimos mi banda es mexicana entonces vengo, aprovecho a ensayar, tengo muchos amigos, entonces no solamente es venir como a trabajar sino que también a vivir así, a hacer cosas y a enriquecerse de las personas así de acá. Es que no lo pude notar mucho porque la vez que toqué en Monterrey hacía un frío entonces la gente estaba como con frío, entonces no sé cómo será en verano pero claro, o sea, es muy diferente igual la provincia, o sea, ya es de que hablan diferente Tijuana es otro pedo así totalmente distinto y lo sentí como claro, como de repente provincia es como más cálido aún porque va menos cosas, entonces hay más fascinación en cambio. La gente de las capitales está como más curada así como que ya un poco ya tienen todo el tiempo cosas entonces diferentes. Bueno, los tres me ha tocado ser parte del cartel así que no lo he podido experimentar mucho como auditor pero en Chile recién se están haciendo festivales, Lollapalooza es el primer festival grande internacional que tenemos a pesar de que habían otros, este es como que es más heavy, hay muchas, muchas bandas y la diferencia creo que claro, Chile está partiendo, obviamente acá hay más experiencia, están al lado de Estados Unidos hay como más, hay más experiencia, en cuanto ya sea en cuanto a organización o sonido ahí obviamente está partiendo, pero lo veo con esto de que ya está todo global lo veo bastante parecido o sea, bueno, la lata en Chile si no compras VIP no puedes tomar alcohol y eso no pasa acá acá cualquiera puede comprarse una cerveza, si no es VIP entonces hay pequeñas diferencias que estaría bueno que en Chile todo el mundo se pudiera tomar una cerveza en el festival entonces es auténtico, o sea, si no tienes pulsera VIP no, te venden alcohol para nada Exacto, sí, y horrible porque todo el mundo se quiere emborrachar al festival pero eso sí está medio injusto, ¿no? hay mucha gente a eso, bueno, aparte del sol, todo el día o sea, el rock va acompañado de cerveza o de lo que sea, qué aburrido ir así a ver las bandas ahí con tu picnic y listo sí, obviamente hay varios, o sea, me gusta mucho Chisatis también, está buenísimo lo que hacen bueno, invité a tocar a... se me olvidó su nombre ¿Milkman? no, el que canta no, uno de los que canta es Milkman y el otro es... ahhh ¿cómo se llama el de Chisatis? el pelón no, no sé, no me acuerdo bueno, que se me... me haces un nombre que no sé cómo se me olvidó bueno, no importa, pero lo invité a cantar y me encantan ellos y lo encuentro muy, muy afín como... está buenísimo lo que hacen no, o sea, la onda electrónica... sí, como medio jose bailable, toda esa onda, ¿no? es más o menos lo que hiciste en Menor, ¿no? sí, lo encuentro bien afín con lo que he oído, sí bueno, la escena está acá, claro, todos están viajando más cada vez hay más tocata, hay más fiesta, entonces cada vez está como armando más, todo más profesionalmente bueno, la gente... llevo, pasaron chismes nuevos, pasaron cosas nuevas y llevo ahí a enterármelo y la ciudad, bueno, sigue creciendo, como... hay un centro comercial nuevo cada vez que voy hay un edificio gigante nuevo, un país demasiado abierto a como todo este tipo de cambio y eso es lo que pasa, más... cada vez más atochamiento por estas mismas construcciones gigantescas entonces cada vez más parecido al DF en ese sentido, en el sentido de que la hora del tráfico se traslada a cualquier hora del día sí, de todas maneras, o sea... yo junto a mi socio Cristian, con mi socio Unión del Sur, siento que hemos, claro empezado a explorar un camino que antes no existía para los chilenos que era como... que lo hicieron los bunkers y todo, pero lo nuestro es diferente porque nosotros somos 100% independientes entonces ha sido algo muy como de piel, de encontrar a gente de ir nosotros mismos probando sin tener como una estructura armada de un gran sello que te muestre el camino y eso mismo nosotros lo hemos hecho con Argentina, con España buscar estos aliados en todos lados y movernos y claro que sí, yo creo que hemos, nosotros, estrazado ese camino de allá tan lejos que Chile así ¿y sientes que pueden establecerse bien aquí en México? y en otros lugares, ¿no? como dices, apenas hoy también que vas a España, ¿no? o sea, vas más o menos con la misma idea de hacer lo que hiciste en México ir a picar piedra, picar piedra, picar piedra y de repente tener un año grandioso pero allá en el viejo continente sí, o sea, yo siento que en España ya estoy haciendo un montón de cosas tengo un sello ya, una agencia y ya estuve en el Primera Sound eso estuvo increíble, explotó ahí así que ahora seguir trabajando, claro, todo lentamente como tú dices, trabajo obrero y eso es lo que hay que hacer, permanecer en los territorios y el español nos une y en Chile es muy difícil entonces hay que salir a moverse a mostrar tu música en países donde se entienda el idioma y donde pueda también pertenecer a los demás me encantaría, sé que hay mucha gente que disfruta de la música en español y claro, o sea, yo tengo muchas ya tuve mi primer acercamiento al South by Southwest y la idea, obviamente, es llegar a Estados Unidos y empezar a abrir paso ya me han empezado a ofrecer muchas cosas a Estados Unidos entonces estoy esperando ahí poder hacer bien las cosas para llegar allá en buenas manos ¿tacos o enchiladas? ¿tacos? definitivamente ¿tacos? ¿de pastor o de suadero? es que soy vegetariana ¡ahhh! tacos de pescado ¿en serio? o sea, no soy vegetariana, son como pescado ¿gepe o pedro piedra? ah, no se vale, se vale definitivamente ¿por qué? es que los dos me gustan pero es como más afín más parecido a mí me encuentro ¿Plaza Sésamo? 31 minutos 31 minutos ¿por? porque no vi Plaza Sésamo nunca lo he visto y en 31 minutos lo vi y como que me da mucha risa decir ¿Juegos Olímpicos o Copa Mundial de Fútbol? Juegos Olímpicos ¿por? porque me gustan los Juegos Olímpicos es más variedad ves más gente el fútbol es solamente una cosa Julieta Venegas o Natalia Lafourcade Julieta Venegas ¿por? más pop así pero las dos me gustan mucho pero Julieta tiene como más la vena así, esa cosa que me encanta como... listo ¿vive Latino o Corona Capital? y ya con eso se reunimos y viviste los dos así que más o menos es que es muy correlativo porque el toque es muy temprano en uno y en uno más tarde entonces pero me gusta más el cartel de Corona Capital parece sí ¿por qué salió más el de Corona? es que no sé es que lo vi como más 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 a pesar de que es el mismo lugar mmm es que en realidad los dos me gustaron pero es muy relativa la la pregunta pero el Viver Latino me gustó más porque toqué más tarde y había mucha más gente pero el Corona está buenísimo también bueno los dos los dos también los dos bueno me gusta me gusta mucho tribal Monterrey uy está buenísimo cada vez son buenísimos me encanta bailar esa música mmm ¿qué otra cosa más? eso fue como que lo que más me sorprendió últimamente y le está yendo increíble bueno los Quiero Club me encanta lo que hacen Gisotis mmm bueno Natalia Lafourcae que también aunque elegí a Julieta no pero las dos están buenísimas eh y mmm y Señor Amable está bueno ¿ya tuviste la oportunidad de ver a Tribal? en el año que se dice sí lo vi en el Corona por eso por eso te dije el Corona porque lo recuerdo algo muy festivo porque estoy ahí tomando mezcal bailando Tribal Monterrey así a más no poder pero entonces tengo una buena experiencia como post show con Tribal Monterrey que yo ni sabía que iban a tocar porque estoy selecta de repente empieza Tribal Monterrey que yo había escuchado la música tribal pero no tenía ni idea de ello y fue increíble así